Bueno, no sé amigos, tal vez no, no valga la pena. Sus, ¿qué dices chicos? Imaginen qué pasará si conseguimos la foto. Hoy nos visita el gran aventurero Deeper Pines, quien valientemente fotografió al esquivo como un wonker. Dime Deeper, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Pues, no le escapó a nada. A nada, excepto cuando escapé de mi molesto tío Stan a quien abandoné para perseguir a ese monstruo del lago. Hiciste bien en perseguirlo, lograste un trabajo único. No suelo hacer esto, pero necesito otorgarte un premio. ¡Charlie! ¿Por qué no me entrevistas a ti?